¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Combate por Willard. Yo siempre les cuento, ¿no? Dios es mi pastor, nada me faltará. Siempre lo digo, ¿no? Después siempre digo que la Virgencita se me presenta a mí, pero no una vez a las 500. A mí se me presenta una vez al día o dos veces al día. Yo soy un tipo muy bendecido. Resulta que hace un rato estaba viendo el programa de Milagro Leiva. Me crean o no, nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento de lo que pasa en los otros programas del canal. Por ende, yo no tenía una idea de que Milagro Leiva iba a tratar del tema de Jaime Villanueva, de que iba a tratar lo que ustedes pueden haber visto en el programa de Milagro Leiva, en donde Jaime Villanueva es interrogado por José Domingo Pérez, que eran amigos y ya no lo son, y le pregunta por una serie de temas, entre ellas las relaciones de la Fiscalía, o lo que entendía las relaciones de la Fiscalía de este tal Villanueva, y Villanueva lo echa a José Domingo Pérez, a Bela Barba, como grandes filtradores de información para la prensa, para que la prensa les dé apoyo mediático. Yo siempre les he dicho que este par de payasos no hubieran logrado lo que han logrado, que han destrozado, su logro es destrozar a la clase política peruana. Claro que Keiko es la lorna, ¿no? Keiko es la primera que usted se piense, y usted dice está bien que la quemen, porque claro, el apoyo mediático ha hecho que ustedes crean que el común del trabajo de estos tipos está bien hecho, cuando es un mamarracho. Pero claro, corretieron a García, García mete un balazo, han destrozado la vida de Castañeda, Castañeda termina muerto y con cáncer, lo sacan de la cárcel y muere al poco tiempo. El PPC también está en la misma, o sea, no vayan a pensar que esta cuestión es solamente contra Keiko. El APRA ha perseguido, y este par de payasos se han hecho muy mediáticos y salían en la prensa matineo y muy noche, con el apoyo de gran parte de la prensa. Ciertamente no de este programa. Entonces, en el devenir de la nota de Milano Leiva, salía y salía y salía el nombre de varios periodistas. ¿Y por qué les digo que yo no sabía nada del programa de Milano Leiva? Porque el día de hoy está invitada, de absoluta casualidad, porque es más, he tenido que variar la pauta, porque voy a hacer otra pauta diferente, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que me acaba de comentar que no ha visto el programa de Milano Leiva. Así que ha caído como anillo al dedo. Señora Benavides, buenas noches. Buenas noches, Philip. Gracias por la invitación. A ver, vamos a ir viendo, o voy a ir leyendo algunos temas que evidentemente también se han filtrado, del interrogatorio que ha tenido, que ha sido casi un careo, su íntimo amigo Villanueva, que es un traidor de ambos lados, porque es un colaborador de ambos lados. No solamente la ha traicionado a usted, sino también a José Domingo Pérez y a Bela Barba. Y vamos a ver ahora a Urriti y varios más. Entonces, en ese interrogatorio, en el cual lo han cortado, según se sabe, más de una vez a José Domingo Pérez por hacer preguntas impertinentes, han habido varios temas que me atañen a mí y seguramente atañen a usted. Y lo voy a leer. En la pregunta 12 dice, para que diga, en la pregunta 19.1, de la declaración del 12 de agosto del 24, usted señala sobre el periodista Philip Butters, y en esta declaración ha reconocido de las tres reuniones con Philip Butters en las que la fiscal de la Nación, Patricia de Navidez, no le permitió participar. Se le pregunta, ¿en cuántas oportunidades se ha reunido con el periodista Philip Butters y por qué motivo, además de lo reconocido? Dice Villanueva, Como ya señalé, el señor Butters, hasta donde yo tengo conocimiento, vino en tres oportunidades. Una de ellas, la primera, no recuerdo bien la fecha, tal vez el señor Vela Barba pueda recordarlo, porque fue un día que estuvimos almorzando con el señor Vela y yo, es decir, ahí estaba Villanueva, en el restaurante Zoyla, abre paréntesis, Miraflores, cerca al Colegio de Abogados de Lima, y ahí llegó Philip Butters. Se saludó con el señor Vela, por lo que entiendo lo conoce, además el señor Butters ha reconocido públicamente que conoce al señor Vela. Y lo señalo, porque ese mismo día, cuando volvimos a la oficina, el señor Butters también llegaba de reunirse con Patricia Benavides. De hecho, se volvió a cruzar con el investigado, lo tilda de investigado Abela, en el ascensor. Pero la pregunta, yo no conozco y nunca en mi vida he tenido una reunión con el señor Philip Butters. ¿Se acuerda el día que yo la visité? Sí. Ya. Esa ha sido la única vez en mi vida que yo la he visto a usted. Así es. No ha habido tres veces. Una sola vez. Y lo pueden ver en registros fílmicos, presenciales, el matiné, el buinoche. Yo nunca en mi vida la había visto a usted. Efectivamente. Solamente usted visitó una sola vez la Fiscalía de la Nación, en mi gestión. Dos años después me han citado para un tema, pero usted ya creo... En mi gestión, solamente... Ya no estaba usted. Así es. Pero una sola vez. Y José Domingo Pérez intenta decir que en la reunión Patricia Benavides no le permitió participar. Es imposible que usted no le haya permitido participar, porque él mismo está diciendo que yo me he cruzado con él y con Bela en un restaurante previo a la llegada. ¿Cierto? Entonces no es que usted no le haya dejado participar. Él no podía estar porque estaba almorzando con Bela. ¿Cierto? Así es. Ese día yo me he reunido con usted y usted no me echó caso. Y ese fue su Waterloo. Y le dije claramente a usted, acabo de estar en un restaurante a puerta cerrada y ha estado Rafael Bela Barba, este tipejo, este tal Villanueva, yo no lo conocía, pero me di cuenta que se vestía como fiscal. Como en esa época se vestía Bela Barba, ¿no? Su ternito baronet, sus zapatitos calimos, su reloj bambita y su cortecito de pelo 40 soles. Pero yo le dije a usted, tenga mucho cuidado porque Bela Barba está reunido con el jefe del servicio de inteligencia, la Marina, Mauricio Méndez. ¿Se lo dije o no se lo dije? ¿Se acuerda usted que le dije o no? Sí, recuerdo. Cuando yo he salido de su despacho, yo me he cruzado con Bela. Y Bela se ha quedado absorto porque yo lo acababa de ver que estaba, ¿qué hace un fiscal, señora, sea supremo, sea superior, reunido en un restaurante a puerta cerrada, de manera suberepticia, con el jefe de un servicio de inteligencia? ¿Es algo regular? ¿No le llamó usted la atención? ¿Usted no le dijo a Bela Barba qué hacías tú reunida con el jefe de servicio de inteligencia? ¿No recuerda usted haber conversado eso con Bela? No. Bueno, él tendrá que ahora responder a esas imputaciones, ¿no? De él que tenía, de la reunión que señalas tú en un restaurante a puerta cerrada. Y yo me los he visto y Bela se ha quedado asustado. Yo no es que me he acercado a saludarlo. Me he mirado al tipo. Porque Rafael Bela, no sé cómo lo puede pagar, tiene a su hija en el mismo colegio que mi hija. Lo mismo que usted. Sí, tengo a mis dos hijas en el colegio. Correcto. Entonces ahí yo lo había visto. No es que sean amigos ni los fregues. A mí, como todo el mundo, se me acerca yo y elegí. Pero sigamos con esto. Porque lo que se ha visto hoy día en el programa de Miralos Leiva, que durante su gestión había una filtración continua de información de una serie de periodistas. Cosa que usted debe haber parado. Porque es irregular filtrar información o no. Sí, pero se refiere, de acuerdo a lo que ha señalado, es que en la época cuando el doctor Pablo Sánchez estaba como fiscal de la Nación. Y hay que ver las fechas, por favor. Correcto. La pregunta es, si usted siendo fiscal de la Nación, sea Pille Sánchez o Benavides, usted ve televisión y ve qué pasa en el programa tal, carpeta fiscal. En el periódico tal, carpeta fiscal. Un fiscal no levanta el teléfono y llama al fiscal del caso, además del caso Lava Jato, y le dice, oye, ¿cómo los periodistas tienen acceso a esto? Definitivamente, siempre se tiene el control. Por eso es que mi gestión ha sido totalmente correcta. Por eso es que a muchos no les llegó a satisfacer ello. El control que yo tenía en cada equipo especial, las fiscalías coordinadoras, las fiscalías supremas, o sea, teníamos un control en el cual evitábamos y queríamos que se cumpla la ley a cabalidad, en defensa de la población, del ciudadano, que haya una justicia célere. Ese era el lema que tenía mi gestión y por eso es que siempre teníamos el control, que ellos tenían que rendir informes trimestrales, semestrales, para que cumplan sus objetivos y que haya realmente un trabajo eficaz y eficiente dentro de todo el trabajo de estos coordinadores. Déjeme seguir leyéndole. En la pregunta 10, para que diga, en la respuesta 19.1 de la declaración del 12 de agosto, usted señala sobre la periodista Milano Leiva y se le pregunta, ¿en cuántas oportunidades se ha reunido con ella y por qué motivo? Dijo, la señora Leiva habrá venido unas dos oportunidades en el año 2022 cuando hubo la ronda de reuniones que era una política del despacho de la Fiscalía de la Nación. Se tenían reuniones periódicas con los medios de prensa. La fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, no brindaba muchas entrevistas ni brindaba muchas declaraciones a los medios de prensa. Razón por la cual se tenía esas reuniones a fin de informar sobre las acciones que realizaba la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público en general. Es por ese motivo que se producían esas reuniones, como ya señalé, en todos los medios de prensa y en ese marco es que la señora Leiva ha asistido hasta en dos oportunidades. Once, para que diga la respuesta 19.1 de la declaración del 12 de agosto se señala sobre el periodista Carlos Paredes de Willacks. Se le pregunta en cuántas oportunidades se ha reunido con él y por qué motivo. A iniciativa del investigado Rafael Vela porque de hecho él me proporcionó el número de Carlos Paredes, director del programa Contra Corriente, vino el convocado también, como dije, una gran cantidad de periodistas, él vino a una reunión con la Fiscalía de la Nación. La pregunta es su despacho, si quiere conversar con periodistas, usted tiene un jefe de prensa, va, llame, pregunta, como considero mi fono por dar un ejemplo. ¿Qué tiene que ver Vela Barba dando el teléfono? Desconozco eso de quien haya dado el teléfono porque las reuniones como se señala eran reuniones convocadas para que todos los periodistas tengan acceso a lo que era la política de gestión de mí. Y entonces se convocaba a todos los medios, no había un solo medio que no ha sido convocado. Para ser un, la Fiscalía de la Nación era una, mi despacho era de puertas abiertas hacia el público para que no digan, ¿sabes qué? Tiene preferencia con tal medio, con otro medio, a ese medio se le está dando la información conforme tú señalas porque solamente determinado medio tenía información. No, a todos se le daba la información pero dice que quería algún dato que se le daba y yo hablaba con todos ellos. El día previo a mi visita o de repente dos días antes había estado Gustavo Mome con Charly Castro. Usted se reúne con Mome. ¿Se reunió con Gorriti también? También. ¿En cuántas ocasiones? Una sola vez. Esa vez, igual con Gustavo Mome. Así es. ¿Cierto? O sea, las reuniones eran además, la verdad sea dicha, una cuestión muy protocolar. Es protocolar, por eso. Yo me demoré más a usted contándole que me lo había cruzado a vela que lo que conversamos porque no nos dio ninguna entrevista ni ningún documento. Así es. Aclaro además que los audios que han salido en este programa de Samir Villaverde los ha conseguido este programa sin tener un solo contacto con la fiscalía. Yo no conozco ningún fiscal, no tengo teléfono ni ningún fiscal ni su teléfono ni ninguno. Es más, cuando yo he lanzado los audios de Samir Villaverde la fiscalía ha mandado cartas así como fueron Oscar y D.L. diciendo, señor, en tal día, tal fecha, tal hora, usted da tal cosa, remite esa información. Y nosotros se lo hemos dado a la fiscalía. Y le dije que yo guardaba reserva de mi fuente. Nunca siquiera me llamaron. Cero contacto con la fiscalía. Yo no conozco ningún fiscal. Así de claro. Nunca he pedido reunión con ningún fiscal para que me dé ningún documento. Y voy a explicar por qué. Cuando yo veo a Bela Barba conversando con su amigo seguramente, Mauricio, me digo, esto es un grave error. Si el jefe del servicio de inteligencia va a una reunión a puerta cerrada, la Marina ya sabe que está ahí. Y la Corte de Inteligencia también sabe que está ahí. Y sabe con quién se ha reunido. Entonces, toda la relación que pueda haber tenido Dios ya la sabe la Marina. Y dije, si este tipo de Bela Barba es capaz de estar filtrando, porque era obvio que filtraba. Y tiene este tipo de errores, tarde o temprano va a caer. Y fíjense lo que le ha pasado. Le ruego me acompañe a ver esta parte de la entrevista de Milano Leiva cuando ella se refiere más directamente a mi tema. Le ruego, por favor, veamos. Pregunta 12. Para que digan la respuesta 19.1 de la declaración del 12 de agosto, usted señala sobre el periodista Philip Butters y en esta declaración ha reconocido de las tres reuniones con Philip Butters en las que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no le permitió participar. Eso es lo que dice Pérez, que en la reunión con Philip Butters, en la reunión de Philip Butters con Patricia Benavides no se le permitió participar. Se le pregunta, ¿en cuántas oportunidades se ha reunido con el periodista Philip Butters y por qué motivo además de lo reconocido? Como ya señalé, dice, el señor Butters hasta donde yo tengo conocimiento vino en tres oportunidades. Una de ellas, la primera, no recuerdo bien la fecha, tal vez el señor Vela pueda recordarlo otra vez Vela. Vela debe soñar con Jaime Villanueva, han hecho demasiadas cosas juntos. Una de ellas, la primera, no recuerdo bien la fecha, tal vez el señor Vela pueda recordarlo porque fue un día que estuvimos almorzando el señor Vela y yo en el restaurante Soyla Miraflores, cerca al Colegio de Abogados de Lima y ahí llegó Philip Butters, se saludó con el señor Vela, por lo que entiendo lo conoce. Además, el señor Butters ha reconocido públicamente que conoce al señor Vela y lo señalo porque ese mismo día, cuando volvimos a la oficina, el señor Butters también llega a reunirse con Patricia Benavides, de hecho, se volvió a cruzar con el investigado Vela en el ascensor, pero a la pregunta yo no conozco y nunca en mi vida me he reunido con el señor Butters. Mal puede usted haber dicho que no esté este señor en la reunión porque no estaba, pues, cuando yo he terminado la reunión me lo he cruzado a Vela, que se puso pálido. Así, si usted hubiera sido diligente, lo llamaba a Vela y le decía, tú, ¿qué haces reunido con esta persona? Ese es un inconducto funcional. Pero fíjese, yo le voy a agradecer que vea todo el programa de Mirábalos Leiva, seguramente la va a llamar para invitarla, ¿no? Pero dentro de lo que se ha sabido de Villanueva es que había una política de filtración de información comunicacional de la fiscalía en donde, dicen, le damos las informaciones para el comercio a la señora Chela Villasís para que salgan en el comercio, sábado, especialmente domingo. En la noche se lo damos a Panorama vía Marco Vázquez para que salga con la señora Cueva. ¿Ya? Pero además corrobora y vuelve a afirmar que Romina Mela prácticamente despachaba en las oficinas de Pérez y de Vela y que el IDL tenía acceso directo casi en tiempo real a las capetas fiscales. ¿Esto ha pasado también en su gestión? No, definitivamente que no. Eso es lo señalado por, también es un colaborador, lo que está señalando, es lo que ha señalado y él tiene también, tendrán que corroborar esas versiones señaladas y, pero en cuanto a las preguntas que me haces de tu presencia en mi despacho y conforme a todos los medios periodísticos han sido temas protocolares que se han visto. y el tema de filtración desde que yo inicié mi gestión, desde el discurso inicial de mi gestión siempre ha sido una gestión transparente y donde se buscaba más bien una justicia célere para que toda la población vea el cambio real que tenía que tener un ministerio público para una ciudadanía. Ya, pero en estas, en estas, que yo sé que es Villanueva, es un zamarro, debe haber sido, usted escogiendo amigos debe ser pésima, ¿no es cierto? Mala, mal dato para sus amigas o sus amigos que es la verdad, si algo usted no sabe hacer son los amigos asesores. De todas maneras no podemos señalar ello, ¿no? Porque uno puede escoger equivocarse porque nadie es perfecto, creo que solamente Dios es perfecto, todos tenemos, yo me he equivocado al elegir a las personas que me tenían que acompañar y me dije, sí, reconozco, reconozco que me equivoque, sí, reconozco, pero soy un ser humano, soy un ser humano con valores. Pero no la aconsejó Dios, la aconsejó el diablo, a Villanueva, y le voy a contar por qué, porque resulta que Villanueva dice que Velabarba tenía la costumbre de almorzar o con Rosana Cueva o con la señora esta, este, Villasís, eso no puede hacer un fiscal, que se juntaban, que le gustaba el popé y es fuera de que no es tan rico como el Kentucky, eso es algo, entre comillas, pero un fiscal no puede estar reunido con periodistas para que esto sea una máquina de filtraciones, y le digo por qué, porque este tipo Villanueva la ha hundido usted, usted en este momento en condición de que está la fiscalía, ha sido expulsada, ¿cierto? Destituida por la Junta Nacional y también si hablamos del proceso que me lleva la Junta Nacional de Justicia, me destituye por cosas, por cambios que he hecho de una fiscal, por haber firmado, no firmado, por haber hecho un proyecto de disposición en la cual como fiscal de la Nación lo firma Pablo Sánchez, no yo, por eso, algo que no ha sido corroborado, solamente por sindicaciones, puedan destituir a una fiscal suprema que llegó al puesto, no de favor, llegué al puesto por un concurso público de méritos, donde obtuve el primer lugar y llevaba al segundo por 15 puntos de diferencia y dicen que me han favorecido el examen de conocimientos, ¿han dado ellos por mí? En mi currículum vite, ellos me lo han proporcionado porque cuando califican, no saben el nombre de la persona que están calificando porque si hubieran sabido, creo que me colocaban cero. Yo tuve el mejor puntaje en el examen de conocimientos y toda mi carrera, toda mi carrera de más de 28 años como fiscal y todos los cargos que yo he obtenido dentro de la fiscalía, todos han sido por concurso público, nada de favor. Pero, a ver, primacía de la realidad, Patricia, los hechos dicen que la cocinaron en la JNJ y hubo una campaña mediática en este canal también con un libreto muy elegito por Humberto Jara, ciertamente, para destrozarlo a usted de que usted beneficiaba a los niños, que usted beneficiaba a los que usaban. Me dijeron una campaña porque no me van a perdonar que yo fui la única fiscal de la nación que investigó a un presidente en ejercicio, pero una investigación real y veraz, obteniendo todos los elementos de convicción. Eso no me lo van a perdonar. ¿Y qué obtuve ello? La destitución. Ya, pero espérese, pero señora, no es solamente por eso, es el caso de la bajato tiene que ver con usted, porque de la barba y José Domingo Pérez no obran por el tema de Castillo, obran porque usted no estaba dispuesta a seguir con los lineamientos de la caviarada y lo que tiene que hacerse en la fiscalía es lo que dicen los caviares, como dicen los caviares, el libreto que ponga Gorriti, el IDL o el sicario de turno y usted comete el error de salirse de ahí y ahí gatillan al traidor de Vía Nueva que comienza a decir una serie de cosas que son disconexas pero que no tiene que ver con ninguna de las imputaciones que le ha hecho la Junta, todas se han caído, su Waterloo es ayudada a su hermana. Y no he ayudado, le estoy diciendo lo que ha pasado, mi opinión yo la tengo. Se valieron de algo para darme el... Y fíjese, ¿por qué está usted acá? Porque va a haber una... Ya cosas que linda con el absurdo, quien puede lo más puede lo menos. Así es. Si usted está destituida, ¿por qué razón la señora Revilla insiste en que usted vaya a una audiencia de suspensión cuando usted ya no existe? Pues usted ya fue destituida. pero después le quieren impedir salir del Perú cuando usted tiene un cónyuge, su esposo es chileno desde que nació y todo el Perú lo sabe, lo saben sus hijas, lo saben el Ministerio Público, es natural, irá a ver a su suegra o lo que quiera que sea. Usted tiene arraigo domiciliar, familiar... Tengo arraigo familiar, arraigo laboral. Ya. ¿Sabe por qué es eso? Le voy a explicar. Usted es el ejemplo, pues. Sí, se quiere envalerse de... Tú te saliste de la esfera caviar, tú te equivocaste y este es tu castigo. Y tu castigo es la persecución hasta meterte presa. A ustedes la van a meter presa de acá a un tiempito, con razón o sin razón. Por eso es que dicen mejor que no se vaya porque no puede regresar. ¿No es cierto? Porque en la mente de estos tipos es la destrucción del oponente. ¿No es cierto? Como le pasó a Chavarri. Usted se hace el copy-paste a Chavarri. Entonces ahora le están agarrando de ejemplo como usted hace lo que quieren hacer con García, patear al muerto. Sino cuál es el objeto de una audiencia de suspensión cuando usted ya la expulsaron. Esa es una persecución implacable que tienen contra mí. Incluso sé que tengo conocimiento que llaman a testigos y que le señalan tienes que decir algo. tienes que señalar algo contra Patricia Benavides. Esa es una investigación objetiva. O sea, hasta eso están llegando. Señalan fecha para una audiencia de suspensión del cargo. ¿De qué cargo si yo ya he sido destituido? Y el juez supremo le dice ratifiquense o rectifiquen ese pedido. Pero ¿cuál es el ensañamiento que llevan contra mi persona? Es que no, se ratifican en esa diligencia. El impedimento de salida. Yo no estaba con impedimento. Tengo libertad de tránsito. Tengo un derecho fundamental de libertad de tránsito. Yo comuniqué por una deferencia a la fiscalía para que no digan justamente que se está fugando o que ha... Y me adivin que la fiscalía objetivamente señale si sucedía eso no, comunicando que yo iba cuatro días fuera del país por un tema que yo lo venía postergando de varios meses ya. Ya, fíjese. Está el tema de que usted favorece a los niños cosas que es mentira, de que usted archiva investigaciones contra el Congreso. Todo eso es mentira, todo eso se ha caído. Porque su proceso pues era ridículo, pero ese libreto lo repetían y en este canal se repetía y se repetía y se repetía. Es una campaña mediática, pero... Eso lo repitó Ortiz 300 veces. Así es. Y no tenía ningún asidero legal. Ciertamente Ortiz en su vida ha leído ni entendido ningún, absolutamente ningún espíritu fiscal. Pero, ¿cuál es el tema? A usted también se le acusa mediante Villanueva de corrupta, de que le han dado una plata, de que le ha llevado plata a su casa, ¿no es cierto? Y que le ha dado una coima por la compra presuntamente de unas computadoras, en la que usted no tenía que ver con la decisión. Así es. Pero claro, si yo digo... Es que ya es una cuestión señalar de temas de función, ya como ven que el tema se les está cayendo, ah, no, metemos cuestiones de dinero, ¿no? Pero además no hay cómo corroborarlo porque él dice que los únicos que están en la reunión yo le di plata, es como que yo diga yo le he dado plata a Patricia Benavides o usted me ha dado plata a mí por la entrevista. Así es. O sea, ¿cómo me defiendo yo? Esa es la prueba diabólica. ¿Quién lo dice? Lo dice él, no lo dice más. Pero claro, ya está la mácula, ¿no es cierto? Y cuando yo le tiro a usted un kilo de bosta o de estiércol se queda oliendo. Así es. Pero acá también dicen que usted ha malversado fondos en la Fiscalía de Derechos Humanos. ¿Qué es eso? Imagínese, ¿hasta dónde llega la forma de investigar supuestamente, objetivamente, es que señalan de que nosotros conseguimos una demanda adicional por derechos humanos? Cuando vienen los de la OEA, a raíz de las protestas sociales, la OEA recomienda al gobierno peruano que se fortalezca la Fiscalía de Derechos Humanos y se creen Fiscalías de Derechos Humanos en todos los distritos fiscales. Y ante ello, nosotros, como en gestión, se realiza el pedido de una demanda adicional. Y para eso están las oficinas técnicas que hacen el informe correspondiente dimensionando de cuánto costaría el tema de la creación de estas fiscalías. Se hace el informe y se solicita al Ministerio de Economía y Finanzas que nos den la demanda adicional y por decreto Supremo nos dan 99 millones. Nos dan el presupuesto adicional para lo cual se implementan las fiscalías. Y por resolución de Junta de Fiscales Supremos se crean todas estas fiscalías a nivel nacional que deberían agradecer esa gestión porque no es fácil hacer esta gestión, no es fácil hacer todos esos estudios técnicos que ahora se detienen fiscalías de derechos humanos en todos los distritos fiscales y fiscalías que cuentan con el fiscal provincial, fiscales adjuntos, asistentes de función fiscal, asistentes administrativos y con peritos. Entonces es una conformación de todo un grupo de fiscalías pero ya creadas pero con todo el personal que corresponde para elaborar las investigaciones que deberían desarrollarse en la brevedad del plazo que corresponde y señalan que hay malversación porque como se contrató el personal y no estaban en la Fiscalía de Derechos Humanos porque estaban en un programa de inducción. Ya, a ver, usted ha visto la película JFK, la de Kennedy, cómo matan a Kennedy, ¿se acuerda la teoría de la magic bullet, la bala mágica que le entra por acá, que baja por acá, el cuerpo va hacia adelante y va hacia atrás. Entonces a usted la han matado igual y le voy a explicar por qué. Porque usted supuestamente la ha matado Lee Harvey Oswald con una rifle de poco alcance, de poco calibre y de poca precisión. Lee Harvey Oswald es este gallo, Villanueva. Pero cuando matan a Kennedy también hay otro disparo detrás de los arbustos que hay un tercer disparo. Entonces, uno ha sido Villanueva, el que usted presume ha sido, ¿correcto? Pero también están los castillistas porque usted tumbó a Castillo, ¿correcto? Pero está la caberada del caso Odebrecht. Eso ha sido central para su caída. Porque al haber establecido ellos relaciones directas con la prensa, porque le han dado de comer a Chela a Villasís tiempo, pues años al comercio. Está Graña, está por supuesto Globo Graña, está el comercio, está la República, está toda la prensa que tenía contacto directo con Bela Barba, con José Domingo Pérez, en cuanto a la información, mantenían programas, dan rating, dan supuesto suceso periodístico. Ahí están las tres balas. Entonces, usted cuando quiebra con Bela Barba, cuando no le da lo que él quiere, porque Bela Barba se quiso salir del caso Lava Jato y le pidió a usted que quería encargarse del castillo, del castillo. Y usted le dijo, termina con lo que has comenzado, ¿cierto? Gorriti fue el que señaló que por qué no le había dado a Bela Barba a él. Ah, Gorriti, o sea, Gorriti le dice al fiscal de la nación lo que tiene que hacer. Entonces, en ese momento vienen las tres balas. Así es. Veamos la nota. Tal parece que la caviarada no se va a cansar de humillar a la ex fiscal de la nación Patricia Benavides y es que el Poder Judicial evaluará la suspensión temporal en el cargo de Patricia Benavides el próximo 6 de septiembre. La doctora de la espinosa le requiere al Poder Judicial que suspendan en funciones a la doctora Benavides, pero en otra vía la Junta la destituye con la cual no tiene funciones en el tema administrativo. Entonces, lo que ha hecho el juez es decirle a pesar de esta Junta ratificas el pedido de suspensión de derechos y la doctora de la espinosa ha dicho sí, yo me ratifico, yo continúo con esta posición, lo cual creo que no tiene ningún sentido. Tal como señala uno de los abogados de Benavides, hay un ensañamiento por parte de la Fiscalía contra la exfiscal de la Nación, pues esta audiencia no tendría mucho sentido al estar Benavides destituida, es decir, no se le puede quitar el cargo a alguien que no ejerce. Como te digo, lo extraño de eso es la falta de objetividad que tiene la Fiscalía y el ensañamiento de querer tener audiencia con la doctora Benavides, de mostrar al público que hay una audiencia en contra de ella cuando en realidad es un sin sentido llevar a cabo y perder el tiempo no solamente el poder judicial sino también los fiscales que se van a preparar para este caso. La historia de la caída de Patricia Benavides comenzó en diciembre de 2023 cuando estalló el caso Valkiria que vinculaba a la exfiscal y a sus tres asesores en una presunta organización criminal dedicada supuestamente a negociar con algunos congresistas para beneficios propios. Como bien saben ustedes soy la primera en buscar que se aclaren los hechos investigados y rechazo las afirmaciones de un presunto temor o dilación y lo vuelvo a repetir no tengo miedo al sistema de justicia. Es así que el 6 de diciembre de ese mismo año la Junta Nacional de Justicia decidió suspender por seis meses a la entonces fiscal de la nación por presuntamente liderar una red criminal por aquel entonces Jaime Villanueva ex asesor de Benavides salía en libertad luego de acogerse a la colaboración eficaz. Construyeron todo un montaje con una estructura de una presunta organización criminal utilizaron información sin validar para detener y allanar abusivamente a funcionarios de mi gestión. Patricia Benavides es investigada por los presuntos delitos de organización criminal cohecho activo específico patrocinio ilegal negociación incompatible tráfico de influencias cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico. En enero de este año la Junta Nacional de Justicia evaluó la apelación que presentó la defensa de Benavides contra su suspensión pero todo quedó en nada. Luego en mayo de este año Patricia Benavides sustentó ante dos miembros de la JNJ su recurso para revocar su suspensión. Y ahora continúan en su carrera destructora para destituirme. Tengo la confianza en que aquí prevalezca la razón. Luego de múltiples acciones por parte de la defensa de Patricia Benavides para que se haga justicia finalmente a pocos días de que Benavides regrese al cargo de fiscal de la nación el 22 de mayo de este año la Junta Nacional de Justicia destituyó a Patricia Benavides con cinco votos a favor por archivar definitivamente la investigación de su hermana Enma Benavides. Destituir a la señora Liz Patricia Benavides Vargas del cargo de fiscal suprema del ministerio público y en consecuencia en el cargo de fiscal de la nación. Lo cierto es que hoy Patricia Benavides está destituida. Sin embargo hay quienes insisten todavía con hacerle la vida a cuadritos con audiencias que no tendrían mucho sentido. Pero además de las tres balas hubo un empujoncito creo yo el de Dina Boluarte recordemos que la señora Benavides el último día de su gestión la denuncia ¿cierto? Creo yo va atribuladamente apuradamente pero la denuncia ¿por qué? porque mucha gente sabía que esa denuncia iba a venir entonces el empujoncito puede haber venido de Palacio ahorita vamos a hablar de ese empujoncito Sordera escuchas una cosa por otra subes el volumen de la radio o de la televisión Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana ensamblamos audífonos personalizados hechos de la medida para todo tipo de perda auditiva en Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país citas al 983 402 173 experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifon vamos a ir a la pausa porque ahora resulta que un grupo de peruanos la verdad es que no creo que tengan la capacidad para hacerlo de verdad han denunciado de la Corte Penal Internacional a Dinavo Loarte por las muertes en las protestas que han sido en muchos casos actos subversivos seguramente en otros no pero eso es precisamente lo que se tiene que investigar pero recordemos que la primera persona en acusar eso es Patricia Benavides entonces vamos a preguntarle al respecto vamos a ir a la pausa Condominios Aventura nos trae su condominio temático Calicanto ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la carretera Panamericana sur a solo 5 minutos de volver de Asia y pronto Aventura va a mostrar terraza de Chepeconde les voy avanzando descubre en Calicanto lotes exclusivos desde 240 metros cuadrados en un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana disfruta todo el año de la aventura del parque lineal lagunas, piscinas minigolf cancha de fulbito y mucho más precios desde 25 mil 999 dólares quiere saber más ingresa aventura.p slash calicanto o llama al 905457777 vamos a la pausa para hablar con Patricia Benavides sobre Dina Cecina porque así la llaman los caviares para Patricia es Dina Cecina regresamos Dina Cecina Dina Cecina